¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos en Stix Master of Shadows Continuamos donde lo dejamos, en el episodio anterior Tras media hora de difícil jugabilidad de sigilo Llegamos finalmente aquí Vimos que no sabemos de dónde somos Vale, vamos a llegar hasta allá Y ver la siguiente misión ¿Repetir una misión? ¡Ah, no! No es una mala escena, Azkent Está deslizando con suficiente agua para salvarme de obtener labios ¿No tienes labios, tío? ¿Te he visto? ¿No tienes labios? ¡Una daga! ¡Mejor! Esto puede sonar extraño Pero... ¿Puedes recordarme de cómo nos conocimos? ¡Tienes razón! ¡Eso suena extraño! Deberías haber tomado un maldito golpe a la ropa Es lento que nos conocimos Especialmente para ti Quieres saber algunas cosas Y yo quería recuperar algunas cosas ¿Estás bueno en robar? ¡Yo voy a lidiar! No duró mucho tiempo para llegar a un entendimiento Esa es la forma que funciona en los bosques Sí... Está volviendo a mí Creo... Escucha... Tengo que llegar a los Arknasch ¿Hay idea de la mejor manera de llegar allí? La biblioteca, ¿eh? Sí... Puedo mostrarte la camino a través de los ceros, sí Pero... ¿Qué puede hacer alguien como tú? No sé... No es nada de mi negocio, ¿verdad? Estoy buscando una mapa de la atria No puedo siempre confiar en la guía de un viejo viejo Los planos, ¿eh? En ese caso... Uno de mis hombres, Héctor, un copiista Puede ser tu guía en este labirinto ¿Y cómo voy a encontrar un... ¿Qué es su nombre? Te acabo de decir Héctor Yo le diré a Héctor Y él va a dejar algo para ti Solo tienes que seguirlo ¿Entendido? Y mientras estamos en el sujeto ¿Sabes un camino seguro de esta torre? Cuando estoy listo aquí No planeo que me quedarme alrededor más de lo que necesito ¿Quieres dejar el atrium? Puedes bajar en un avión Pero todavía tienes que saber cuándo se va a dejar Puede ser meses antes de la orden Oh, da las nuevas ¿Las robas? No lo sé Es papel Es irritante ¿Lo entiendes? No me gusta estrenar los ojos Pero Tengo que saber que todas las ordenes están instaladas en la oficina de transporte Puedes forjar una para ver tus plantas Hmm... Voy a probarlo Gracias por la información Bueno, estoy listo Oh, espera Si querías agradecerme Puedes La secundaria Puedes volver algo de la biblioteca Venga He oído que un tratado renomado sobre alquimia está escondido ahí El tipo de libro tan malo que lo va a coger Bueno Si lo encuentro lo traeré para ti Nos vemos después Una última cosa Estás el tipo de raro y listo ¿No? Si te pude preguntar a ti eliminar a alguien por mí ¿No? No... No... Sin querer ¿Tengo que matar mucho? Si lo haré me lo haré me lo haré No te preocupes 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 Todos mirando hacia tu puerta y tú ahí Ok Y antorchas en todos los puntos de las paredes No lo aprecié No lo aprecié ¡Claro con la historia de vida! No te preocupes 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 Pero que yo quiero quedarme aquí Y hacer cosas ¿Ves? ¿Cómo puedo quedarme aquí? Vale Y voy a ir a los archivos para buscar las mapas Cuchillo arrojadizo ¡Uh! ¡Perfecto! Para matar gente a la distancia ¡Perfecto! ¡Habilidades! Vale, 65 puntos de habilidad Sigilo ¿Qué da tu sexto sentido? Dirás el sonido de la alerta si un enemigo está puesto a detectarte fuera de tu campo de visión Si te apuntas un ballestero Vale Cuando te mueres de estado de invisibilidad no corre ningún ruido O sea, caminando o corriendo A saída de invisibilidad A capacidad de recuperación rápida te permite recuperar en mitad de ámbar Nada Bueno, esto es muy... Puede ser invisible indefinidamente sin consumir ambas mientras no te muevas Eso estaría muy bien Agilidad Como ventrasgo caes... Vale, a ver Ruedas esquivar mejor para evitar a los enemigos En el lugar necesitas menos precisión para contrarrestar un enemigo si tienes un ataque El tiempo dispones para parar un ataque es mayor Vamos a ir... Yo voy a verlo todo A ver qué hay Clonación No me va a interesar nada Tus clones pueden agarrar a un enemigo Esto que es lo de la visión de ámbar Te resulta más fácil identificar todos los objetos La visión de ámbar dura el doble Mayor claridad a la percepción que Mira un enemigo Hasta aún no puedo Asesinato Asesinar a un enemigo es de detrás de una esquina Si se acerca lo suficiente Si se encuentra bajo ti Si se encuentra un enemigo Está colgado un saliente Vale Esto normal es de un poco más lejos Esas son muy buenas, tío Equipo Un frasco de curación más Vale, vamos a coger este Un frasco de curación más Y alguna de estas de sigilo Vale, una de 40 No, vale Ahí está Vale, me quedan 20 Nada de agilidad Vale, menos ruido al tocar el suelo Perfecto Esa es la básica, ¿no? Vale Y me quedan 5 Que nada, en el momento nada Perfecto Repetirán una misión, nada Vale, siguiente Vámonos allá Dar la arrojadiza será Matar directamente a la distancia o solo dañar Si es matar es perfecta, ¿eh? Vale, dejar la zona Seguir escondrijo, sí Vale, es como el punto de control, ¿no? Atrio de Akenash ¿Otra vez el atrio? No estábamos en la... No No, estábamos en otro lado Los cucabismos... Vale Los cucabismos o algo así He leído No sé lo que es un cucabismo Discernir mejor el entorno Vale De día, ¿eh? Cosa mala Porque de día Bueno De acuerdo a OZCAN El oficio de transporte está en el centro de la embasía Distinguidos diplomatas Tienes un invitado sorprendente en la mesa de negociación Perfecto ¿Qué ha querido decir con eso? Vale, esto ya no lo puedo apagar, entonces No Vale, vamos Por el primer tío Arrojar cuchillo y matarlo, digo yo ¡Ja! Vale Eso era lo que quería enseñarte, ¿no? Vale Si a este tío de aquí Le arrojo un cuchillo El otro se despertará Vale Vale, se ha despertado Pero mata de un golpe, el cuchillo mata de un golpe Vale, está bien saberlo No podré recuperarlo si vuelvo a él, ¿no? Eso sería ya demasiado... Calla, estoy escondido Estoy escondido Ahí Ahí debería haberlo podido matar Había un este que era asesinar de las esquinas Espera, ese no me lo cogí, ¿no? Aquí Reliquia En un barri... Hay dos ¿No? No sé Me ha importado un plego Vale, he cogido... Que soy más sigiloso y... vale No he cogido la de... Que puedes matar desde la esquina Pues esa habría estado bien, ¿eh? Vale No sé si me puedo caer o no Parece que no te puedas caer Que... Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, ojo con el de delante Ojo con el de delante Que me la puede liar Vale Vale, fuera Ahora va a ser más fácil Un juego que es... Progresivamente, en vez de más difícil, progresivamente más fácil ¿Te imaginas? Hay juegos que son así Que al principio es como imposible Y luego... ¡Eh! Ese barril me suena ¿Será eso el...? ¿Recoger? ¿Recoger qué? ¡Ah, vale! La moneda... Leñe, una monedita Me la había visto Vale Vale, ahí podré, ahí podré, ¿no? No, por aquí no, por aquí Vale, por ahí Voy a usar un clon O sea, un clon para despistar un poco ¡Hola! A ver si me cogéis Ah, vale, ha muerto ¡Ah! ¡Ah! Mi idea era despistar con el clon, pero bueno También ha servido No ha servido para nada Podría haberme ahorrado ese clon ¡Uh! Vale, dos tíos A lo mejor podemos matar a este En silencio Y que nadie nos vea Podemos, 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 podemos Podemos Vale, 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 vale Podemos matarlos sin que nos detecten Bueno, tiene que haber una de secretos y de rollos Que no es normal Vale, tú también Que dolor Vale, podemos soltar esas, esas cajas Esas las vamos a soltar ¡Hala! ¡Distracion! Vale, en bajada está A 104 metros ¡Uf! ¿Nadie más? Vale, no hay nadie a la vista, eh Vale, sí, ostras, que no Bueno, pero... Podré matar a este tío Vale, este lo mato Hay dos misiones Embajada y hacia la embajada Vale, vale, hay que ir hacia, hacia la embajada Vale, aquí sí que hay mucha gente Estos dos, como los... Estos dos ¡Ah! Este es el que hay que matar, ¿no? Si tengo el cuchillo Mejor lo que quiere es que le damos desde arriba Tiene pinta, vamos a intentarlo Vale Vale, viniendo por aquí Vale, por aquí ¿No? Vale Ah, o sea, que le aplaste eso Vale, podemos hacer que le aplaste esto ¡No! ¿En serio? ¿Se ha apartado justo en ese momento? ¡Qué mala chorra! Bueno, cuando se giren le pego un cuchillazo, yao ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Un problema es menos Solo tengo que salir del cuerpo ¿Qué haces vomitando, Tolai? ¿Por qué vomitas? Vale, quiere que nos deshacamos del cuerpo la misión, ¿no? Pues ya está Hasta luego, ¿eh? Vale Espera, saludos a la prima Adiós Vale Vale, 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 vale Ojo Vale, hay que ir hacia la embajada Aquí hay un tío Una antorcha encendida, ¿por qué sí? ¡Arena! ¿Guardado automático? Vale, vamos a guardar Por si las moscas Y ahora, ojo, que tenemos un tío aquí cerca Vale, hay dos Vale, vamos a usar un clon Y que el clon corra, lo vamos a usar como... ¡Hola! Vamos a usar como distracción ¡Pues lo matando de un golpe! ¿En serio? No, 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 no Espérate Espérate, espérate Ah, me puedo esconder ahí Ostras, esa es buena, ¿eh? Pues espérate Espérate, espérate, espérate Ya está ¿Me puedo tomar uno? No, no No puedo Vale, pues este va para allá Ahora que estás toda la tuya ¡Bueno! Eh, loco, no Te has quedado lo siguiente Esta te la has flipado De nada, ¿eh? Hombre, a pastarla Hasta luego Figura Que no Que no Que intruso, ¿qué dices? Por favor, ¿eh? Vale, vamos a robarle la botellita Que es muy bonita Y lo vamos a matar Me va a pillar Ahí, ahora me pilla Vale, vale Nada, ¿eh? No hay nadie, no hay nadie Vale, vale Es que es Es que es Es un juego bastante lento, ¿eh? Si lo quieres hacer bien Es bastante lento O te conoces el juego O es muy lento Tienes que saber A lo mejor Otro camino O tal Pero, uff Es un juego muy lento, tío Que ahora esta gente Ahora no puedo salir O podría haber ido por otro lado Y no matar a nadie Vale, ahora esta ha dejado de buscarme Pues te sigue a la suya Vale, vale, vale Joder Porque llevas una Ah, vale, que aquí había uno Ah, ja, ja, ja Vale, espera, tengo que beber ámbar y beber vida Vale Beber ámbar Y beber vida Vale Ja, fe, ¿eh? Tendría que intentar algún día pasarme la misión 1 sin matar a nadie Así como... Venga, va A ver si nos sale Hay una forma de... vale, sumidos al barril, ¿no? De subir arriba No Arra, ahí arriba No, no puedo Vale Vale ¿Quién hay? Un tío Ahí podemos matarle Y si nos hacemos invisible más Jope, que rápido se me acaba el ámbar, ¿no? Espera No, a ver, nosotros Antes duraban más O es que había más O no lo usaba menos No sé El caso es que seguro que ningún jugador de este juego ha entrado por una zona así Vale Igual la arena ¡Buah! ¡Cuánta gente hay! Por aquí va a pasar quien yo te diga, ¿sabes? Vale, vamos a intentarlo Vale, 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 vale Uno fuera Vale Este está dormido, despierto Vale, vale, да, oke, vale, 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 vale ¡Fuera! Y fuera Como resulta, el combate es sencillo Si no te vienen muchos Y van de poco en poco El combate está bien Pero... Pero... Ya está, no tengo otra forma de decirlo ¿Cuánto llevo ya? Llevo ya un montón de tiempo, tío Y no he hecho nada Es que no he hecho nada No sé dónde voy Yo sigo el objetivo Te palgo, te lo marcan No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? Si no hay nada, ¿qué dices? Por favor, bitch, estás viendo cosas ¿Me lo podré cargar a este? ¡Herrero! Tú no veas nada, ¿eh? Ni se te ocurra ver nada Vale, aquí hay un lugar para esconderse Vale, me he pasado el sitio ¿No? Se hacía allá Él hacía la embajada A 14 metros Es por aquí Yo repito Yo paso de esconder cadáveres Uh, espérate No sé si pudiera matar a la... Matar desde arriba Bueno, más, ha ido por ahí A ver Mmm, vale ¿Qué dices? ¿Animal? Hay monstruos para que se esconder ¿Qué pretendes? ¡Ni! No hay manera que podamos dejar un árbol como ese En el mundo Voy a encontrar ¿Tú qué vas a encontrar? Vale, es aquí arriba Hostia, que viene Que viene Es otro heredito Vale, no hay nadie alrededor O sea que... ¡Bua! Ni lo he visto, chaval No pensaba que aquí habría uno Siquiera, ¿sabes? Ni lo he pensado ¿Era hacia la embajada? ¿Era aquí? ¿Estás listo para la inspección de trupe? ¡Va pronto! Vale ¡Uno no es un... Vale, ese de... Este de aquí no es... Es que te ríes Vale, es que Quisiera matar al de arriba Al de la espada, tío O el de la espada Vale, a ti te vamos a robar ¡Azorra! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Fuera! ¡Un monstruo! ¡Eso es mío! ¡Ah! ¡Demasiada gente! ¡Espera! ¡Oh! ¡Escapista! ¡Se viene! ¡Ah! ¡No me queda... No me queda maná Ámbar Va, tío Ha visto dónde me iba Es que ha visto dónde me estaba yendo Entonces Vale Voy a morir, ¿eh? Buah, tío Ese golpe lo podría haber parado ¿Desde dónde? No me fastidies, ¿desde dónde? No fastidies, ¿desde dónde? ¿Desde dónde, tío? ¿Desde dónde? No fastidies Por favor, por favor, ¿eh? No, por favor ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vas a cargar? Vale ¿Estás listo para la inspección de trupe? ¿Está pronto? ¡D*****, he tenido mi fuerza tan corta esta vez Y me corto a la mezcla con él Bueno, eso me da igual porque Este es idiota Vale, se le ha roto el frasco, por cierto Podría haberse lo robado primero No, a callar Vale, ya está Ya está, tío Solo tenía que matar al de la espada El resto da igual Se voy a ir por ahí Por aquí Vámonos más al sitio Fíjate Vale Esto no veo a través de las paredes, ¿no? El poder este ¡Madre mía! ¿Cuánta gente? ¡Hasta luego! ¡Hace esta! ¿Cayendo? ¡Lol! ¿Pero cómo haces esto? Está lleno de gente ¡Uh! Espérate ¡Hola! Te hay mucha gente No sé qué decirte Habrá quien lo haga en sigilo Y sin matar a nadie Pero había mucha gente ahí Eh, no toques A morir La cosa está en que no vengan de muchos en muchos Si no, ya está El juego está hecho Ah, no me quedan de ámbar Ah, bien Hola ¿Qué pasa? Con tu arma Arma de alma, eh ¿Ahora? ¡Ahora! Eh, tú mueres Tú me das igual Tú mueres haciendo ruido Maquiavelo Hemos llegado, ¿no? Ahora Cambio de zona Igual Y terminamos el episodio Dios, no sé cuántas misiones hay Pero voy a hacer 500 episodios Vale, ya está Hemos terminado Cambiado de zona Atrio de Akenasai 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 Esta serie va a ser la más larga de la historia De las mías Va a ser un tostón Tostón Toastón Toastón La tostada encendida Un toastón El oficio de transporte no debería estar cerca Si puedo salir a un aeropuerto Estoy grabando Pero tú no querías el corazón del árbol o algo así Bueno, ahora sí Lo vamos a dejar por aquí Sí, apagamos la antorcha Un saludo Y hasta la próxima Adiós